Previendo de que no se destrabe todavía la media fuerza que los chicos estaban realizando, ya nosotros de antemano ya solicitamos el usufructo del salón de la Vicaría San Alfonso y estamos aquí ya con nuestra jornada sindical y tratando ya los temas que sabemos que es de público conocimiento que es lo que sucedió y lo que está sucediendo en educación en estos momentos. Bueno, y el problema principal sería una forma de destrabar o de cambiar o de dejar sin efecto este protocolo del mes. Exactamente, eso es lo que vamos a pedir como agremiación, atacar ese protocolo y que se reglamente mejor, que el docente primeramente tenga que pasar por un trámite administrativo y si lo amerita, sí en lo judicial. Pero de buenas a primeras de que se nos denuncie y que tengamos que estar pasando el mismo procedimiento que pasan algunos criminales como ladrones, asesinos, estafadores, ya es muy triste. Entonces, esto es lo que se va a pedir de buenas a primeras. Ahora, los ocho gremios, ¿qué es saber si están realizando también jornada hoy solamente a Procrees? No, no. La zona norte es el que le corresponde en el calendario de jornadas. Entonces, Amambay, Constitución y San Pedro están y las distintas agremiaciones están en su jornada. Creo que... Cada uno en su local. Exactamente. La CEA creo que está en la gobernación en este momento, ACEDAM en la Escuela Olear y OTEP, no recuerdo dónde, pero estamos. Estamos todas las asociaciones en la asamblea. Y todos buscando la forma de enviar alguna documentación a Asunción para destrabar este protocolo, profesor. Exactamente, exactamente. Estamos en reuniones permanentes con nuestros padres de Asunción, de la Federación Educadora del Paraguay, de la cual somos agremiados. Y hay ese trabajo, se está trabajando y seguramente en un momento dado se va a estar presentando al poder, al MEC, primeramente, el pedido de cambio de este protocolo. Ahora, con relación al centro regional, esta desestimación de la directora, pero continúa todavía la toma del colegio. No, no, no. Tengo entendido que fue destrabada la toma del colegio hasta que esta desestimación es un logro muy grande, ya que a nivel nacional es muy lento. Pero sabemos que la justicia tiene su tiempo y gracias a Dios, al entender del fiscal, teniendo todas las pruebas, todo lo que se arrimó, él entendió de que no corresponde o que no corre a la denuncia. Se desestimó el caso, pero aún tiene que ser refrendada por el juez. Ese es el paso que falta y ojalá que el juez también dé celeridad, tendiendo en cuenta esta situación muy particular que es en educación.